Uno normalmente lo primero que hace es te saliste y tal, y yo venía, no sé qué vaina y tal, que men, yo cuando ya yo me había salido y tú no venías ni por ahí vean, yo les voy a decir una vaina con respecto a lo de los camioneros yo a esos manes les perdono incluso eso porque son de los conductores ¿se acuerdan que hay un video donde yo me molesto porque más me tiro a la moto? ¿cierto? no todos, ojo no podemos generalizar y lo que voy a decir es que no son todos pero sí la mayoría son muy pendientes de no causar un accidente ni hacerle daño a nadie yo siempre he visto a los muleros como unos manes bárbaros tesos en la manejada, en el control de los camiones imagínense que esos manes o viejas, porque hay viejas muleras y también son unas tesas son muy pendientes a mí me ha pasado que digamos me come una curva en una salida o incluso sin necesidad de que la curva me saque pero sí que ya ellos ven que es posible que la curva me gane enseguida se salen de la vía o se orillan para evitar que si yo me caigo o algo ellos me atropellen me ha pasado eso los he visto que cuando ven que un carro no alcanza a pasar también se orillan para evitar un accidente también tienen señas con los direccionales para que cuando tú pasas en una curva ellos te avisan como ellos salen en la parte delante de la curva ellos te avisan para que tú puedas pasar te ponen el direccional a la izquierda cuando no viene nada y ahí tú los puedes pasar y cómo es que es porque ellos saben que van lento de hecho en estos días estaba hablando con Diana cuando yo voy detrás de un camioncito, una mula y uno se va a pasar al otro yo tengo mayor facilidad de pasarlo entonces cuando ellos van a pasar hombre, dejenlo que pasen si me entiendes porque ellos necesitan un mayor trayecto para poder sobrepasar un vehículo en cambio que yo lo puedo sobrepasar super fácilmente entonces déjalo que pase y después paso yo en cualquier otra oportunidad es más fácil que yo tenga otra oportunidad a que ellos tengan otra oportunidad ¿qué pasa? que nosotros no sé si es por cultura o qué pero nosotros estamos ¿cómo se dirá? a nosotros nos enseñan o el ser humano en general, no sé a no ponernos en los zapatos de los otros y es una vaina muy maluca yo intento al máximo porque yo aprendí de la siguiente manera cuando yo solamente andaba en carro y en bicicleta yo cuando estaba en el carro respeto mucho al ciclista le daba su metro y medio de distancia cuando le iba a pasar solamente pasaba si veía que no lo iba a afectar o que no iba a asustar al ciclista solo de esa manera pasaba si no, mejor no pasaba ¿por qué? porque yo soy ciclista ¿cierto? y como ciclista me gustaría o sea, hago las cosas como me gustaría que me las hiciera después empecé a andar en la moto ah bueno yo cuando estaba en el carro renegaba impresionante de las motos que me golpean el retrovisor no los quería dejar pasar una vaina que me quejaba por todo que cuando hacen una embarrada entonces no paran sino que se van ya ustedes se imaginarán ya los que tienen carro saben todo lo que dicen entonces ahora que ando en moto que también me meto por la mitad de los carros ¿sí? entonces ahora digo ah, es que los carros no lo dejan a uno pasar no sé qué vaina y tal decía al principio pero luego me di cuenta ey, ven acá cuando yo andaba en el carro yo era el que me quejaba de las motos ahora soy moto y me quejo de los carros entonces he aprendido que uno definitivamente tiene que ponerse en los zapatos del otro yo no he manejado mula pero lo analicé y me di cuenta que eso que les dije de pasar entonces ¿qué pasa? uno debe ponerse en los zapatos del otro sea lo que sea la carretera es una vaina súper peligrosa todo lo que tú hagas en carretera es súper peligroso entonces ey ¿qué tanto es ponerte en los pantalones del otro? yo como motociclista cuando otra moto tiene el espacio para pasar ey si nosotros cabemos hasta tres motos en un solo carril ¿por qué no le voy a dar la oportunidad de que si hay un espacio yo tirarme para este ladito y que él pase por el otro lado? no le veo un problema o sea a mí no se me va a caer la moto yo no me voy a caer no me voy a sacrificar ¿sí me entiendes? o sea simplemente ey ven acá eso es como decirte que ahí bueno ahora con esta vaina de COVID una silla de por medio pero anteriormente digamos hay tres sillas entonces yo me siento en una silla y pongo el capo en una y la chaqueta en la otra y entonces todo el que venga que se quede de pie hombre no haga espacio y ya ¿sí me entiendes? eso es lo que o sea espero que que hayamos aprendido algo de esta extensa charla pero sí o sea una vaina tesa y así fue como aprendí así fue como aprendí a ser más tolerante con la gente señores que vista que paisaje que clima que vaina tan espectacular esta cupita es peligrosa para que sepan cuando vienen de allá ven esa esa cascada y ya saben que esa cupa es peligrosa y una belleza para que vean ustedes ustedes dirán Jaime lo que pasa es que que tal que te hubiese podido matar a esa mula ey yo les aseguro que si que si ese mar nos hubiese visto de lejos que nosotros veníamos ellos no se abren vuelvo y digo no generalizo porque hay unos que son mierda si pero la mayoría la mayoría ya se los digo porque porque he cogido bastante carretera y me he dado cuenta de eso si la mayoría no lo hace con la intención yo te apuesto que esa mula ya venía desde hace rato intentando pasarse a los otros vio la oportunidad y se abrió y aparecimos nosotros nosotros salimos de una curva y ahí estaba la mula pero créeme ella no por lo menos este si me parece más irresponsable ese que pasó ahí en la curva ahora mismo ella no creo que lo hubiese hecho de gusto él o ella quien sea que venía manejando si el cuento es es que tenemos que ser más más tolerante y pensar un poquito en en las situaciones si uno normalmente lo primero que hace ah te saliste y tal y yo venía no sé qué vaina y tal que yo cuando ya yo me había salido y tú no venías ni por ahí ¿me entiendes? ok que peligro que peligro si yo veo la oportunidad yo me abro pero cuando me dicen Jaime que es que estás pasando en doble línea yo estoy pasando en doble línea porque yo sé lo que la moto me da yo no estoy yo no estoy pasando en doble línea por lo menos este que tal que nosotros hubiésemos venido allá para acá y este no fuera un carro sino una mula no le daba que tanto es uno frenar un poquito y dejarle el espacio para que pase o tirarse uno a la línea como te digo otra cosa es que te vean a lo lejos y se abran y les importa un culo que tú vienes eso si no está ahí ahí si ya ahí si ya me sacan el otro yo si me entiendes pero pues lo que les digo además que cuando nosotros salimos de la cuba fue que el mar nos vio antes no entonces eso un poquito más de tolerancia sobre todo en la vía que por ser un de pronto nosotros intolerantes podemos ocasionar un accidente por ejemplo que tal que yo de bravo me hubiese cogido y me hubiese puesto a cruzarme la mula no entonces yo ahora no te dejo pasar y tal que tal que el mar no se hubiese abierto por sobrepasar sino porque venía sin freno me llevo y quien sale perjudicado yo porque o porque podía o porque tenía la razón no marica no medítenlo medítenlo y me dicen si tengo o no tengo la razón y me escriben su comentario que paisaje que belleza no 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 definitivamente mi Colombia rica 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 ay hombre yo si me disfruto esta vaina no no si si yo 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 ¡Suscríbete al canal!